muy buenos días tal vez usted es un empleador y está buscando a gente que trabaje con usted o posiblemente es un profesional y quiere saber si califica para una visa de trabajo en estados unidos o tiene una empresa y anda buscando empleados y no sabe cómo hacerle bueno este webinario es para ustedes mi nombre es jorge molina soy abogado de inmigración estoy basado en las ciudades de dallas fort worth y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las visas más comunes y populares en estados unidos que son las visas h1b día de hoy vamos a hablar de forma preliminar sobre lo que son las visas h1b cuántas cuántas hay disponibles quiénes pueden aplicar vamos a hablar un poco de los tiempos de procesamiento y cuando y cosas importantes que tenemos que tener en mente para el siguiente webinario vamos a hablar un poco más a detalle sobre el proceso y cuáles son los pasos que deberíamos empezar a tomar en este momento bueno para el propósito de este webinario hemos desarrollado una presentación la cual se la presento en este momento entonces bueno la pregunta preliminar qué es una visa h1b bueno como estábamos comentando la la visa h1b son uno un tipo de visa del tipo de visa más populares en eeuu para ponerlo en contexto al año hay 65 mil visas en eeuu disponible para profesionales y aproximadamente 20 mil más para personas con títulos superiores a una licenciatura o un bachelor bachelor degree como se conoce en eeuu este y para que sepan en el año en el año fiscal 2021 hubieron aproximadamente 275 mil aplicaciones o peticiones para pedir este tipo de visa en el año fiscal 2022 este que acaba de empezar hubieron aproximadamente 300 300 mil aplicaciones es decir todos los años hay aproximadamente de 4 a 5 veces más personas pidiendo este tipo de visas de las cuales hay cupo entonces así de populares son este es sumamente importante que el al aplicar hay que hacerlo a tiempo y teniendo en mente que tenemos un tiempo limitado para hacerlo verdad entonces eso es lo que son las visas h1b son son unas visas de trabajo generalmente la primera visa se aprueba por un periodo de tres años el cual se puede expandir hasta por un máximo de siete o sea incluyendo los tres primero y después dos extensiones de dos años luego de eso ya no pueden seguir en ese estatus de h1b y tuviéramos que ver si nos cambiamos a otra opción a otro tipo de visa o la persona tuviera que salir de eeuu pero bueno este quienes califican para las visas h1b generalmente solo profesionales verdad a quien me refiero con profesionales profesionales son personas en este contexto que tienen un título universitario como mínimo un va una licenciatura un bachers degree ya tanto de una universidad en eeuu una en el extranjero también pueden calificar individuos que tienen alguna licencia y experiencia que sea equivalente al haber obtenido una licenciatura en una universidad pero no solo eso también el trabajo la posición la cuestión que va a ser el individuo que está el beneficiario de la visa tiene que ser una posición que se considera una ocupación especializada la definición es algo circular entonces básicamente ese tipo de ocupación son ocupaciones las cuales generalmente se requiere un título universitario para poder ejercer esas funciones entonces aquí les vamos a dar algunos ejemplos ojo estos no son ejemplos que abarcan todas las profesiones que entran dentro de esta definición sino que algunas de las más populares entonces primero tenemos los analistas de marketing menciono esta porque hubo una demanda respecto a este tipo de profesión porque inmigración estaba diciendo que no que generalmente no se necesitaban títulos universitarios a pesar de la evidencia que se estaba presentando y lo estaban negando rutinariamente bueno la buena noticia es que se demandó a las autoridades de inmigración y ahora no lo están negando rutinariamente pero sin embargo todavía tenemos que documentar que llenamos la definición que se necesita para las visas H1B otras profesiones profesiones muy típicas son científicos de datos personas que trabajan en computadoras seguridad este ingeniería cibernética contadores ingenieros maestros doctores enfermeras y interesantemente modelos con fama internacional también aplican para las visas H1B si usted está en una de estas profesiones o es profesional y quiere saber si califique para una H1B consulte un abogado calificado alguien que le pueda explicar cuáles son los requisitos que es lo que tienes que hacer cuáles son las preguntas que tiene que hacer si por otra parte ustedes son una compañía es un empleador y está queriendo saber si puede patrocinar a alguien si puede pedir a alguien como como lo podríamos ayudar con esto contáctenos con mucho gusto le podemos ayudar al respecto este cosas que tienen que tener presente el tiempo de registro para las visas H1B empieza el 9 de marzo del 2022 a las 12 del día hora este de Estados Unidos ese cupo va a estar abierto por 15 días después de esos 15 días inmigración va a llevar a cabo el sorteo va básicamente decirnos quienes fueron elegidos en la lotería y si fuimos elegidos podemos meter una petición esa petición generalmente se puede enviar a partir de abril en bueno para el año fiscal 2023 abril 2022 y la visa de trabajo estuviera disponible para el primero de octubre del 2022 o sea el próximo año este es el momento un par de meses antes de que se abre el cupo empezarnos a preparar y hacer las preguntas correctas y ver si podemos empezar el proceso verdad porque si se requiere mucha información pero muchas gracias por vernos si quieren saber un poquito más a detalle sobre el proceso de cómo se aplican para las visas H1B por favor estén atentos a nuestro próximo seminario de la próxima semana en el cual vamos a expandir sobre los requisitos de las visas H1B de nuevo mi nombre es Jorge Molina abogado de inmigración si tiene alguna pregunta o quisiera contactarnos siempre nos pueden llamar a nuestro número el 469-708-5800 o si prefieren mandarnos un correo electrónico nos pueden hacer llegar sus mensajes y preguntas al info arroba j molinaloffer.com de nuevo mi nombre es Jorge Molina gracias Gracias.